Venezuela secuestraron a un diputado, el vicepresidente, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, los esbirros de Maduro. Vean cómo el supuesto presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Spuria, chavista, se refiere al vicepresidente de la Asamblea Nacional electa por el pueblo de Venezuela en el 2015. A ver si Borrell de una vez entiende qué clase de matones está defendiendo él. Borrell y Rodríguez Zapatero, que son las vergüenzas de España. Veamos cómo es el tipo de gente que ellos consideran defendible. Bueno, ahora averiguamos. Cabello, en términos francamente horrendos, repugnantes, se burló del estado sucio, desastrado, antihigiénico, en que, y esta es la versión de Cabello que no tenemos por qué creer, terminó el vehículo remolcado en el que iba el diputado Zambrano. Cabello sugería que Zambrano no había podido contenerse, víctima del miedo. Y la gente, por supuesto, festejaba con auténtica obscenidad. Sigo contando, sigo contando. Después pedía grito que bajaran la grúa. Ah, bajaron la grúa. Usted lo llevaron en su grúa. Cuando llegó, me da pena decirlo, pero ese carro hay que lavarlo. No, no, hay que lavarlo, lavarlo completamente. El que entendió, entendió, ¿verdad? El que entendió, entendió, pero hay que lavarlo. Bueno, es una bajeza, ¿no? Son los amigos de Borel y de Rodríguez Zapatero. Y eso es la gente con el que él dice que podemos dialogar. Miserables. Yo no sé quién es más miserable, si los dado cabello o los que lo apoyan. El temor que podría.